Vamos a rasgar la costura de la manipulación revolucionaria. Miren ustedes. Dijo el Che, contrarrevolucionario es aquel que lucha contra la revolución, pero también es contrarrevolucionario el señor que, valido de su influencia, consigue una casa, que después consigue los carros, que después viola el racionamiento, que después tiene todo lo que no tiene el pueblo y que los tenta, o no los tenta, pero lo tiene. Ese es un contrarrevolucionario. A ese sí hay que denunciarlo enseguida y que utiliza sus influencias buenas o malas para su provecho personal o de sus amistades. Ese es contrarrevolucionario y hay que perseguirlo y aniquilarlo. El oportunismo es un enemigo de la revolución y florece en todos los lugares donde no hay control popular. Florece en todos los lugares donde no hay control popular. Yo quiero empezar por detenerme ahí porque esto me ha interesado mucho. ¿Cómo funciona el control popular en cuanto a todas las instancias del gobierno? Todas las instancias de los que dirigen ese país. ¿Cuáles son los mecanismos? Vamos a suponer que este servidor ahora mismo viviera en Cuba en este preciso momento. Y yo quiero saber cuánto gana, cuáles son las prebendas de que disfruta, de que goza el primer secretario de la provincia donde yo vivo. ¿A dónde puedo acudir? No existe, ¿verdad? No hay forma de saberlo. No hay un mecanismo real donde usted pueda solicitar eso como si lo puedo hacer, por ejemplo, aquí en Estados Unidos con respecto a los congresistas y los senadores de cualquier parte. Es récord público las donaciones a sus campañas, cuánto ganan, cuánto toman del erario público. Absolutamente todo es de conocimiento público. Ahí no existe, pero vamos a seguir escuchando. Ellos que hablando de revolución violan la moral revolucionaria no solamente son traidores potenciales a la revolución, sino que además son los peores detractores de la revolución. Esta es la cita del Che Guevara que él está utilizando muy enérgicamente para comenzar su programa. De eso estaremos hablando hoy. Vamos a hablar de algo serio y doloroso para cualquier revolucionario. Hace pocos días se hizo pública una investigación que determinó que el ex viceprimer ministro y ex ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, cometió graves errores en el desempeño de sus funciones y que el Ministerio del Interior, a propuesta de la Fiscalía General de la República, el Buró Político del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado tomaría cartas en el asunto. Pausa ahí porque hay algo que a mí no me cierra. El comunicado oficial decía textualmente, que tengo buena memoria y que lo han emitido hace puñadito de días, luego de una exhaustiva investigación, se detectaron graves errores cometidos por el funcionario en cuestión. O sea, ya se hizo una investigación, ¿verdad? Ahora se está haciendo una investigación aledaña o una investigación consecutiva a esta investigación que había arrojado ese resultado. Muy bien, ¿y por qué ya no comienzan a informarle al pueblo de la investigación que concluyó que había cometido graves errores? Porque, a ver, creo yo que a un vicepresidente del Consejo de Estado, ministro de Economía de un país, no se le hace este escarnio público, no se le lanza a las llamas de la opinión pública si ya no hay elementos probatorios, ¿verdad? O es que ustedes están buscando ahora. No, no, no. Ustedes nos dijeron que ya habían llegado a esa conclusión, ¿verdad? ¿Y por qué no la ofrecen? Vamos a empezar por ahí. Y algunos dirán, es que te estás apresurando, Ernesto. Ya vendrá todo. De hecho, él dice que no tiene ninguna duda de que ahí se llegará. Claro, lo que sucede es que mi descreimiento y mi escepticismo nace de que, por ejemplo, también nos dijeron que una investigación muy detallada se estaba llevando a cabo para detectar y determinar cómo era el tema del reclutamiento. ¿Ya lo olvidaron? Reclutamiento del ejército ruso por parte o hacia jóvenes cubanos para participar en la guerra en Ucrania y todavía estamos esperando esos elementos que nos prometió Humberto López. Y como esto es un larguísimo, etcétera, vaya por decir que estamos esperando, estamos esperando saber qué pasó con los médicos, qué pasó con sus cuerpos y cuando digo qué pasó significa qué van a hacer, incluido no hacer nada. No sabemos qué hicieron durante estos cinco años. Cero información. No sabemos qué hizo Esteban Lazo. Cero información. Y no sabemos cuál es el plan futuro. No, no. Pero aquellos que ponemos en duda la veracidad de lo que ustedes dicen es porque somos sencillamente, hombre, faltaba más pagados por el enemigo. ¿Verdad? Vamos a seguir escuchando. En la nota que divulgara todo nuestro sistema de prensa pública se advertía también sobre una campaña propagandística contra Cuba que se desataría al conocerse estos hechos. Yo les voy a decir para que estén claros de algo. Y para darles el spoiler completo, no vuelven a mencionar a Alejandro Gil y no vuelven a mencionar por qué está pasando esto. Cero de aquí en adelante es una baba, es una piscina de leche condensada sobre la corrupción y sobre cómo los funcionarios públicos se deben al pueblo y bla, bla, bla. Y tú dices, ¿era este el programa sobre la corrupción y sobre el caso del ministro de Economía? Pues sí, era este. Espérese, déjeme darle para atrás un momentico, porque como es tan breve como dura apenas segundos la referencia directa al ministro de Economía y su caso, sonado caso de corrupción, usted dirá, pero no lo vuelven a mencionar, no se vuelve ahí. No. Bueno, esto era sencillamente clickbait. Esto era para que usted mordiera la carnada y se disparara toda la monserga, eh? ...denunciarlo enseguida y que utiliza sus influencias buenas o malas para su provecho personal o de sus amistades. Ese es contra el revolucionario y hay que perseguirlo y aniquilarlo. El oportunismo es un enemigo de la revolución y florece en todos los lugares donde no hay control popular. Todos aquellos que, hablando de revolución, violan la moral revolucionaria, no solamente son traidores potenciales a la revolución, sino que además son los peores detractores de la revolución. De eso estaremos hablando hoy. Vamos a hablar de algo serio y doloroso para cualquier revolucionario. Fíjense la referencia, ¿ok? Hace pocos días se hizo pública una investigación que determinó que el ex viceprimer ministro y ex ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, cometió graves errores en el desempeño de sus funciones y que el Ministerio del Interior, a propuesta de la Fiscalía General de la República, el Buró Político del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado tomaría cartas en el asunto. Aquí yo me estaba afilando los colmillos diciendo, ok, ellos van a hablar ahora de cuáles fueron esos errores. Ellos van a hablar porque, ojo, esto no es un blog. Esto es un programa oficial que ellos mismos han dicho abiertamente que está asesorado, guiado por la inteligencia cubana, por la seguridad del Estado, por Cuba Debate y por todos los mecanismos oficiales que tiene el aparato propagandístico cubano, ¿verdad? Ya aquí, luego de decir esto, se van a las campañas mediáticas. ¿Es eso lo que le importa al pueblo cubano? Al pueblo cubano le importa lo que diga Ernesto Morales, lo que diga el Nuevo Herald, lo que diga Otahola. Realmente no. Le importa saber la verdad. Lo que diga a mira, lo que diga cualquier periodista, cualquier influencer, cualquier medio es un accesorio al pollo de este arroz con pollo y es yo quiero saber, yo tengo derecho a saber como pueblo qué estaba haciendo y por qué. Porque a nadie se le olvida que acabado de tronar hubo una despedida muy cariñosa, pública en X, antigua Twitter entre Díaz Canel y él, ¿verdad? Pero vamos a seguir. En la nota que divulgara todo nuestro sistema de prensa pública, se advertía también sobre una campaña propagandística contra Cuba que se desataría al conocerse estos hechos. Y así fue. Todos y cada uno de los odiadores ha acogido con entusiasmo esta noticia, no solo tratando de capitalizar a su favor el potencial acto de corrupción, sino sacando a pasear elaboradas tramas conspirativas. ¿Potencial? Entonces, ¿cómo funciona la presunción de inocencia en Cuba? Déjame ver si entiendo. Porque como tú dices que algo es potencial, no está confirmado. Y si no está confirmado, ¿por qué el escarnio público? ¿Ustedes le echan a los perros de esta manera a un funcionario, a un individuo, a alguien, un ciudadano, sea cual sea su cargo o su importancia? Y todavía lo están llamando potencial. Qué interesante cómo funciona la presunción de inocencia en Cuba, ¿no? Cada vez más hiperbolizada. Como en otras ocasiones, les hemos servido el combustible. Luis Toledo Sández, en un artículo publicado en el portal digital de la Unión de Periodistas de Cuba, Cuba Periodista, y que desde aquí recomendamos, dice sobre la corrupción. No hay propaganda enemiga que sea más nociva. Y agrega, refiriéndose a que se corrompe, es cómplice de los más encarnizados enemigos de la nación. Vamos a entonces, porque yo voy a ir intercalando, el programa que yo creo que ellos debieron haber hecho. Sí, hay un programa que yo creo que pudo haber hecho con filo. El programa que, mira, si me hubieran llamado a mí, me hubieran dicho, queremos que conduzcas el con filo de este martes. Yo habría dicho, ok, pero yo lo escribo. Yo escribo el guión, yo busco los materiales, yo les voy a poner el programa que yo habría hecho. Obviamente, no con toda esta baba de la revolución y la corrupción. No, no, no. Sencillamente la corrupción, los privilegios, las prebendas y todas esas cosas. Ahora vamos a seguir con con filo. No, no hemos terminado. Faltaba más. Solo que voy a ir intercalando algunos elementos que me parecen interesantes. Y voy a ir de menos a más desde mi gusto. Quiero dejar algo bien claro. Claro, ni de lejos lo que voy a poner ahora es una muestra total y exhaustiva de la cantidad de pruebas de corrupción, de nepotismo, de mieles del poder que podríamos ofrecer aquí. No, no. Digo esto para que nadie diga, pero se te quedó esto. No, no. El programa podría durar cuatro horas y me quedaría de todas formas corto de todo lo que puedo poner. Esto es apenas un breve recuento, pero que me parece bastante representativo. Ok, voy a poner un material, voy a volver a con filo, voy a poner otro material, voy a volver a con filo. Así va a ser esto, porque yo quiero gozarme esto, verdad? Yo quiero disfrutarme esto. Bien, en el año 2015. Llegó a una zona muy turística que fíjese, voy a mirar porque no recordé cómo se llamaba la playa. La playa de Bodrum en Turquía. Llegó un yate gigantesco. No sé cuántos pies deslora. La nota que estoy viendo ahora mismo habla de 50 metros de largo. Ok, 50 metros de largo. Un yate gigantesco, hermosísimo. Todo parecía indicar que lo que venía era un magnate mega millonario de cualquier parte del mundo. Y en efecto era un magnate. Lo que nadie imaginaba es que el magnate que venía a bordo era Antonio Castro Soto del Valle, uno de los hijos de Fidel Castro. Venía de Miconos, estas islas paradisíacas griegas. Estaba llegando a Turquía con un séquito. Él pensaba que iba a pasar inadvertido. No fue así para desdicha suya. Le comenzaron a tomar algunas fotos. Esto fue, repito, en el año 2015. Algunas fotos de la dulce y maravillosa vida que se estaba dando este compañero revolucionario. Que todos quisiéramos saber fundamentado en qué. O sea, cuál es el mérito? Cuál es la acumulación de dinero? De dónde le proviene el caudal para andar en un yate? Que ustedes verán a continuación y sobre todo estarse dando esta vida. De millonario en una playa turca recién llegado, repito, de unas islas paradisíacas en Miconos, famosas islas griegas. Todas estas imágenes que fueron tomadas inicialmente por paparaxis. Por aquí se por aquí estalló todo. Por aquí se destapó todo, verdad? Después que comenzaron a salir estas primeras fotos en varias revistas del mundo entero. Entonces comenzaron varios paparaxis a perseguirlo por Turquía y por otras partes. Y vamos a ver también imágenes de eso, verdad? Aquí estamos viendo apenas uno que siempre sale con sus puros, por supuesto, los más caros. Aquí están viendo ustedes una foto de la joyita en la que andaba. Vaya este pequeño animalito. Esta cosita que tú puedes rentar sencillamente con el trabajo y el sacrificio de ser un funcionario de béisbol. Verdad? Sí, claro, todos los funcionarios del INDER en Cuba tienen dinero para pagarse unas vacaciones por este estilo, no? Estas fueron las imágenes que salieron, que comenzaron a darle la vuelta a medio mundo de Tony Castro, de cómo andaba, de sus encuentros y de sus reuniones con varios. Bueno, esta es una imagen genérica. La utilizaron para que vieran el tipo de yate que había rentado. La otra si era la foto real, el buque atracado. En las costas turcas, quizás eran las costas griegas. No recuerdo exactamente la foto del yate donde la tomaron, pero era este en el que andaba. Y bueno, comenzó una gran explosión de información alrededor de él, de con quién se estaba reuniendo, de más y de más. Ya no logró andar más, ya no logró pasar más inadvertido, por fortuna. Pero esto fue, repito, en el año 2015. Vamos a ver, por ejemplo, durante esa misma gira maravillosa por estas islas donde se estaba dando una vida de mega millonario. En efecto, como por ejemplo, su personal de seguridad, los guardaespaldas. Yo les confieso que tuve que editar un fragmento donde uno de los guardaespaldas golpea y golpea de una manera bastante visible. Dejé otro episodio de una confrontación, pero ese lo tuve que quitar porque YouTube lo estaba bloqueando por alguna razón. Me imagino que temas de violencia y demás y demás. Pero no importa. Eso no es lo más llamativo de todo. Estas son las imágenes que comenzaron a circular en esta en este paraíso turco donde ya los paparazzis alertados de que este individuo andaba y de quién era. Estaba todavía vivo su padre. El linaje al que pertenecía comenzaron a perseguirlo por medio mundo. No vamos a ver estas escenas, por ejemplo. Varios paparazzis, varios fotógrafos, varios periodistas. Esos que ustedes están viendo delante, esa camisa blanca y este pulovito azul, es el equipo de seguridad que lo rodeaba a él. ¿Verdad? Ustedes van a comenzar a ver imágenes como los fotógrafos. Mira, él anda allá, no con la camisa o el pulover amarillo, sino el otro. Es un pulover cortito como gris, como un color gris. Está detrás de ese individuo que lo está acompañando permanentemente. Tuvieron que enfrentar. Mírenlo ahí. Tuvieron que enfrentar los periodistas y fotógrafos que intentaban tomar estas imágenes a los equipos de seguridad que los agredieron. De hecho, hubo denuncias directamente en juzgados en Turquía por agresiones físicas. Del personal de seguridad de Tony Castro, que andaba sencillamente como andan los grandes matones, los grandes mafiosos o los grandes millonarios, no? Con un séquito de protección. Repito, año 2015, el pueblo cubano pasando todas las penurias de siempre, el pueblo cubano con las carencias de siempre. Y este individuo dándose la vida de lujo que ninguno de los cubanos trabajadores, disciplinados, honestos puede darse, verdad? Vamos a seguir viendo estas imágenes. Ahí le dicen, oye, hay fotógrafos, hay camarógrafos, aléjate para allá. Lo meten para no sé dónde, porque estaban en reuniones de negocios. Cosas que no deben conocerse. Usted va a ver al personal de seguridad. Mira, personal de seguridad de él peleando con los camarógrafos. Usted va a escuchar ahora algo que yo les he dicho en varias ocasiones y es como y es el comportamiento matonesco, el comportamiento de gangsters, de quienes están por encima del bien y del mal. Escuchen lo que le está diciendo ahora uno de los guardaespaldas de Tony Castro a un camarógrafo, un fotógrafo que está sacando imágenes. No me alcen la mano porque te despingo, o sea, tú estás en un país que no es tuyo. Tú eres un come mierda más, pero tú eres un matón. Tú tienes algún poder que vaya usted a saber de dónde lo está sacando para decirle a un turco que ni siquiera está entendiendo bien lo que le está diciendo. No me alcen la mano. No me alcen la mano porque te la voy a poner en el culito. Oye, qué elegante. Oye, qué forma tan diáfana de interactuar. ¿Verdad? Tranquilo. ¿Ya? Y tú también. Los dos. Ahí el fotógrafo le dice déjanos en paz y mira, lo golpea ahora. No, no, no. Cuidado. 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 Automáticamente, como las cosas están saliendo de control, buscan a Tony Castro. Lo montan rápido en este insignificante autito de quinta categoría. Creo que es un Mercedes. Vamos a ver bien. Se lo llevan de ahí muy rápido. Sí, esto es un Mercedes. Se lo llevan rápidamente de ahí. ¿Por qué? Porque es que ha trascendido que estás aquí, que andamos todos nosotros. El yate que tienes ahí en la bahía y esto se nos está escapando de las manos. Así que vamos echando rápido. ¿Verdad? Ya. Les acabo de poner una primera muestra. Que no, desde luego no va a ser la última. Ustedes ayúdenme compartiendo esto. Esta es mi respuesta para los chicos de Confilo. Me encantaría que nos explicaran esta corrupción, que nos explicaran esta confabulación. ¿De dónde salieron esos recursos? ¿Quién pagó ese yate? Todos sabemos quién. Liborio. ¿Verdad? Pero bueno, nos gustaría escuchar su versión, muchachos, porque sabemos que ustedes son muy honestos. Sabemos que ustedes no admiten que nadie se aproveche de su apellido, de su linaje, de su cargo para amasar grandes fortunas. ¿Verdad? Claro, el yatecito en el que él andaba. Yo, yo aquí en Estados Unidos lo veo en la bahía cuando voy a Bayside, lo veo en la playa, lo veo. Se lo he visto a Harold Chapman, a los millonarios. Yo no, no, yo no tengo acceso a andar en eso. Yo ni siquiera sé cuánto pueda costar rentar una bestia como esa. No, no, yo tengo que ponerme de acuerdo con un grupo de socios para rentar un yate mucho más chiquito, mucho más reducidito. Yo no ando en eso. Yo cuando he salido en un bote es mucho más modesto. ¿Verdad? Yo, pero yo soy el mercenario, el pagado por la CIA y todos los que trabajamos y vivimos en Estados Unidos, en Europa y en otras partes del mundo. No, vamos a seguir escuchando a Confilo porque tenemos más para irles dando ideas a ellos, porque ellos están un poquito desorientados con respecto a la corrupción y estas cosas. ¿Verdad? Volvemos a Confilo. Corrompe, es cómplice de los más encarnizados enemigos de la nación. Sin embargo, y como el propio Toledo Sande afirma, no debemos dejarnos morder por la desconfianza irracional. Y menos aún por estados de opinión y campaña que pueden tener origen y fines variopintos, pero coinciden en hacer daño. Frente a esa avalancha de fake news, titulares, sensacionalistas y manipulaciones, solo nos queda remitirnos al legado ético de la revolución. El legado ético de la revolución, por ejemplo, ese hijo del fundador de la revolución, sobrino de otro cofundador de la revolución. Nos gustaría saber qué le hicieron a Tony Castro, qué le pasó. Sí, porque lo más divertido es que ellos nos van a sacar la historia de qué estaba haciendo Alejandro Gil Fernández. Y ninguno de nosotros va a querer mover un dedo para salvarle el culo. ¿Verdad? No, no, no. Usted ha sido otro tracatán más. Usted ha sido otro abusador más. El problema es que no es el único. Y el problema es que al parecer lo único que te garantiza que tú puedas hacer esto impunemente es tener un apellido llamado Castro. Si no tienes ese apellido, qué lástima. Te creíste que podías traficar, te creíste que podías negociar, te creíste si tu apellido era Ochoa, era de la Guardia, era Abrantes, era Martínez, era cualquier otro que no fuera Castro. Tú no estás autorizado a esto porque, repito, a nosotros nos encantaría saber qué le ocurrió a Tony Castro por esto. Absolutamente nada. ¿Verdad? Nosotros no vamos a hablar de lo que no sabemos con datos que, lógicamente, aún no tenemos. No vamos a dedicarnos al negocio turbio del sensacionalismo o de la especulación. No, 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 porque es que esto que acabamos de poner ahora mismo es sensacionalismo y especulación. ¿Verdad? Esas fotos, esas imágenes de Tony Castro muy ricamente ahí en un paraíso costero y después caminando rodeado de guardaespaldas y demás. Y las imágenes del yate que jamás salieron, jamás salieron a desmentirlo. Fíjense que si esto hubiera sido una mentira muy burda, esto se desmonta por su propio peso. Por eso yo insisto tanto, queridos y queridas, que no hay que mentir. Que cada vez que yo veo algún compañero de causa inventándose una mentira muy tonta, lo que siento es vergüenza ajena y siento encabronamiento porque digo le estás haciendo daño a la causa de luchar por una democratización de un país. Porque ellos dan los suficientes argumentos verificables como para mostrar esto. No necesitamos inventar nada. Son ellos los que tienen que explicar. Y por supuesto, cuando no pueden explicar, se meten la lengua en el culo. Vamos a decirlo como es. ¿Verdad? Seguimos con Michel Torres Corona y con Filo. Respetamos demasiado a los que nos atienden. Pero sí podemos recordar que en momentos tan o más difíciles como estos se ha actuado con justicia y con transparencia. Es hora de ir a otra evidencia porque ahora ellos van a ir al juicio de Ochoa una vez más. Y antes de ir al juicio de Ochoa, yo quiero porque yo tengo una memoria un tanto meticulosa y un tanto quisquillosa. Yo he recordado episodios más viejos, más recientes, como les decía hace un momento. Les acabo de poner, por ejemplo, a Antonio Castro Soto del Valle. Pero creo que también podemos hablar de los nietecitos. ¿Verdad? Si usted dice, bueno, a ver, los magnates de la revolución tienen derecho a disfrutar. Ese siempre ha sido el mindset, la mentalidad. No, ellos ganaron, es como los piratas y corsarios. Yo gané este enfrentamiento con el buque contrario. Yo soy el dueño y hago lo que me da la gana. No, que nuestro apóstol le diría al generalísimo. Un país no se funda, mi general, como se manda un campamento. Yo le diría un país tampoco se funda como se manda un barco pirata. Pero bueno, ellos se han apoderado. Pero bueno, soy yo. Son mis hijos. Vamos a ver ahora mis nietos. Vamos a ver qué tal le va la vida a algunos de los nietecitos de la revolución. Hijos de unos, hijos de otros. Por ejemplo, este material que sé que algunos de ustedes recuerdan. Muchachitos modelos, muchachitos empresarios. Pero todos tienen un factor común. Número uno, el apellido. Y número dos, coño, la jodida y maravillosa vida que se dan, ¿no? Antonio, Tony Castro, yo a Isandro Castro. Dos de los nietos de Fidel Castro son blancos de críticas en Cuba. Las publicaciones en redes sociales de los nietos de Fidel Castro dejan entrever un claro contraste entre las familias cercanas al poder y los ciudadanos del común. Vamos a mirar esta imagen brevemente, muy brevemente. Mencióneme un estudiante cubano, hijo de un proletario, hijo de un maestro de escuela y de una señora que es dependienta en una cafetería. Que usted lo pueda ver viajando así muy ricamente por Barcelona. Eso que estoy viendo detrás es la Sagrada Familia, ¿verdad? Mencióneme otro al que usted vea montado en autitos convertibles de colección y demás. ¿Usted los conoce? Yo no. Yo viví 26 años en Cuba, siempre lo digo. O sea, yo no, yo no caí de otro planeta. 26 desde que nací hasta que salí de esa isla. Nunca los conocí. Jamás. Pero bueno, que los une, repito, un apellido. Cercanas al poder y los ciudadanos del común. Tony es hijo del médico Antonio Castro y Lisset Ulloa. Tiene 22 años y su vida de lujos desató varias críticas por parte de algunos habitantes de la isla. Usted mira esto y usted dice puro proletariado. La pregunta de dónde sale la plata. Cómo es posible que casualmente todos ellos terminen teniendo suficiente dinero como para hacer esto. Y tú dices, pero qué casualidad, no? Qué casualidad. Cómo es posible que todos ellos tengan una solvencia económica que uno casualmente nunca sabe de dónde proviene. Seguimos mirando. Por medio de sus redes sociales se pueden ver imágenes de sus costosos viajes a destinos. Ahí estamos viendo la Sagrada Familia Barcelona, verdad? Ahí estoy viendo la Torre Eiffel de fondo. No hace falta decir dónde. Acá estamos viendo pirámides mexicanas. Estamos en presencia de un muchacho bastante joven y bastante viajado. Qué maravilla, no? Justamente lo que todos hemos querido alguna vez. Como París y España. Además, fotos en sitios turísticos y lujosos de Cuba. El joven fue visto conduciendo costosos autos, como por ejemplo un BMW con el cual se le ha visto recorrer de algunas partes de la isla. Pero que tampoco es de él. Porque usted recuerde que Sandro Castro nos explicó un día que era de un amigo que tenía aquel Mercedes. Que lo vamos a ver dentro de un momento. Por supuesto que usted sabe que lo vamos a ver, verdad? Lo vamos a ver. Vamos a recordar la expresión tan diáfana, tan de pueblo, tan popular con la que dice porque nosotros somos. Sí, porque él habla así. Ese tipo, yo les digo una cosa. Yo con poca gente siento instintos de violencia inminente, no directa. Pero ese tipo a mí me encantaría. No voy a describir hacerle qué, porque no quiero que YouTube me vaya a censurar. Pero realmente lo que me provoca es feo. Porque esa formita de hablar de él a mí me dan ganas de mira, ya digo, voy a aguantarme, no? Pero él tampoco tenía ese Mercedes, papi, que él era el que manejaba, verdad? No, después salió con un corderito diciendo no era mío, era de un amigo. Esto hoy tienen los amigos más acaudalados del mundo. Estos muchachos, amigos con BMW, amigos con Mercedes. Qué maravilla. Yo no tenía esos amigos. Mis amigos en Cuba tenían bicicletas igual que yo. O andaban a patas. A veces a mis amigos les tenía que prestar yo mi bicicleta. También sorprendió al incursionar en el mundo del modelaje hace algunos años. Ustedes se acuerdan del abuelito de toda esta gente diciendo que eran muchachitos afeminados, aquellos que andaban con pantaloncitos apretados. Se acuerdan de las burlas? Se acuerdan de todo esto, no? Como ha llovido, no? Y como hubo gente excluida y como hubo gente en las UMAP. Como hubo gente expulsada de la universidad, de los centros de trabajo por lucir así, no? Como afirmó el medio TV y novelas de México, Tony posó para la cámara de Brian Caneles, de Easy Photography junto al modelo cubano Miguel Leiva. Tony no ha sido el único nieto de Fidel Castro en protagonizar un escándalo ligado a los lujos que tiene. Esto fue en la Marina Hemingway, por ejemplo, uno de los lugares que yo jamás conocí. Ojo, y como yo, el 90 por ciento de la juventud cubana. No, amigos habaneros, no crean que el mundo entero es su aldea, como decía José Martí del aldeano vanidoso. No creas que porque tú vives en La Habana y tú has pasado por ahí, el resto de los cubanos ha tenido acceso a eso. Yo tampoco conocí Varadero, se los he dicho en varias ocasiones. No, no, yo, mi familia era una familia más, ni siquiera era una familia pobre. Yo no puedo venir y decir éramos los que más trabajo pasábamos, pero teníamos el dinero suficiente para mantener un estilo de vida de subsistencia. En consecuencia, jamás estuve en Varadero, jamás estuve en la Marina Hemingway. No conozco, yo le puedo decir el 70 por ciento de las maravillas naturales de mi país. Ya ahí están las fotitos de él en la Marina Hemingway. El revolucionario tiene 29 años y es hijo de Alexis Castro Soto del Valle. Uno de los cinco hijos de Fidel Castro y Dalia Soto del Valle, la segunda esposa del líder cubano con quien estuvo hasta su muerte en 2016. Sandro Castro es empresario de un ocio nocturno en La Habana y en los últimos días protagonizó un video que ha dado que hablar en redes sociales. ¿Se acuerdan de esto? Creo que esto fue en Cancún o Cozumel, ahora no recuerdo. Me decanto por Cancún, uno de los centros turísticos de México. Esto es en una tienda Sara. Estoy casi seguro. Se me parece también a Echanem, pero sí, creo que es Sara. Muy ricamente el muchacho va a comprar a Cancún. El muchacho va sencillamente a comprar donde él puede comprar. Este es el proletariado. A ver, Michelle Torres Corona, a ver Gabriela. De esto ustedes no se han enterado. Esto ustedes jamás lo han visto. No se enteran ahora de Alejandro Gil, con el cual ustedes bastantes fotos cochinas que se tomaron, bastante que le perrearon hasta el otro día. Han eliminado todas esas fotos porque las busqué y ya no aparecen en los centros espirituales. No, pero bueno, recordemos esto. Si esto es Sara. Mírenlo ahí. Capitalismo puro y duro, muy ricamente. Cuánto vale un pasaje ida y vuelta a Cancún? Cuánto vale comprar ahí muy ricamente? Pero es que él puede verdad. Él puede. Él tiene un linaje que el resto no. Pero ojo. Para citar al gran Joaquín Sabina, como te digo una co, te digo la o tranquilos, que eso es lo que merece ese segmento del pueblo cubano que sigue diciendo sí, señor, no señor. Tapen los oídos a los niños y a las niñas porque estoy bastante cabrón. Te la siguen metiendo sin vaselina y tú sigues diciendo sí, señor, no señor. Mereces que te la sigan metiendo. En eso no tenemos ningún problema, verdad? Pero bueno, vamos a seguir con Confilo, porque Confilo nos sigue mostrando los dogmas morales y a la altura estadista que siempre ha tenido la revolución. Ahora nos van a poner un fragmento del juicio de Ochoa. Miren ustedes. No tenemos, no vamos a dedicarnos al negocio turbio del sensacionalismo o de la especulación. Respetamos demasiado a los que nos atienden. Claro, pero sí podemos recordar que en momentos tan o más difíciles como estos se ha actuado con justicia y con transparencia. Usted cree que usted pudiera algún día llegarse a sentir feliz como Pablo Escobar, sabiendo que está asesinando una buena parte de esta humanidad. Fíjense qué interesante el fragmento que escogen. Saben por qué escogieron ese fragmento? Michelle, que yo sé que tú vas a ver este programa. No creas que no lo notamos. Escogiste precisamente de ese juicio el fragmento de la droga, porque el fragmento, el fragmento, perdón, el que se habla de la droga es universalmente repudiable. Casi ninguna persona de bien defiende el narcotráfico, no? Y la referencia a un criminal como Pablo Escobar. Por qué no hablaron de las joyas, del oro, del marfil y demás? Porque eso los acercaría a estas imágenes que les estoy poniendo ahora. Verdad? La droga suele ser un negocio sucio. Es célebre que muchos de los grandes capos de la mafia históricamente no han querido mezclarse con la droga. De hecho, quienes han visto el Padrino película, quienes han leído el Godfather libro de Mario Puzo, recuerdan que la razón por la que había que eliminar precisamente a Vito Corleone es porque Don Vito no quería mezclarse con el narcotráfico. Decía que era un negocio muy sucio. Daba mucho dinero, pero atraía demasiada policía, demasiada investigación. Fíjense ustedes. Entonces seleccionan el fragmento de este juicio donde se habla exclusivamente de la droga como para decir vamos a enfocarnos en esto, porque si hablamos de corrupción, si hablamos de nepotismo, si hablamos de dinero, tenemos que hablar de todo esto que yo estoy hablando ahora y no nos conviene. Para enriquecerse y para hacer hoteles en Cuba. ¿Y cree usted que esta revolución merece la indignidad de desarrollar su turismo a partir de un dinero manchado por la droga y manchado por la sangre y la degradación de sabe yo cuántos cientos de ciudadanos del mundo? A partir de ese día, Cuba más vale que desapareciera de la faz de la tierra. Si este país va a vivir a cuenta del negocio de estos señores. Lo que pasa es que todos esos mecanismos existen. Ochoa, ¿pero a qué precio? ¿A qué precio? ¿La salud del pueblo? ¿A qué precio? ¿La salud del mundo? Porque si fuera un negocio de buscar, no sé, brillante, hasta los marfiles estos trasnochados del Congo, se le podría perdonar. ¿Se dan cuenta qué detallito? Nos estamos, a ver, estamos muy bravos, no porque seas un corrupto. Estamos muy bravos, no porque hayas aprovechado tu posición de poder para traficar cosas ilegales, sino coño, porque te metiste en la droga y la droga es lo que ha disparado a la DEA. Si te hubieras quedado solamente con el tráfico de influencias, con importar lo que te diera la gana, con traficar oro, con traficar marfil, que él lo está diciendo directamente, no sería lo mismo. Eso lo sabemos. Eso es lo que hacen precisamente todos los de hoy. Ojo, que no sabemos las garras hasta donde lleguen, porque esa fastuosidad, esa opulencia de un yate, de esas dimensiones, esas vacaciones que valen. Señores, son vacaciones para millonarios, no para gente con plata, para millonarios. Casi nunca salen de algo que dé bastante dinero, pero sea limpio. No, vamos a estar claro. Lo que más dinero genera en este mundo rápido es la droga. Vamos a estar bien claros, ¿verdad? Ni siquiera creo que el tráfico de armas o el tráfico de otras cosas. No, no, la droga. Estamos claros de eso. ...para envenenar pueblos enteros. Pero yo digo, ¿usted es el mismo Ochoa de Etiopía? Posiblemente no. Como cuando se comprobó que el general Arnaldo Ochoa y otros altos cargos y directivos dentro y fuera de los cuerpos armados se habían corrompido. Estamos convencidos de que solo a través de la verdad, la transparencia y la justicia sin dilación se recobra la confianza resquebrajada por aquellos que no estuvieron a la altura de los sacrificios del pueblo cubano, esos que conscientes o inconscientemente pusieron o ponen en riesgo la seguridad de nuestra nación. Para crear una república donde imperara la justicia y la ley, una república decente, una república donde no hubiera corrupción, donde no hubiera impunidad, donde no hubiera deshonestidad, una república donde no hubiera malversación. Bien. Los que cayeron por un país digno, irrespetable, y que cayeron en dos guerras de independencia, tantos y tantos valiosos compañeros que murieron. Y es en nombre de ellos que nosotros no tenemos otra alternativa que hacer lo que estamos haciendo. Es en nombre de los ideales y de la patria que ellos quisieron que nos vemos obligados a ser severos. Los máximos líderes históricos. A ser severos, a investigar, a defenestrar a otros. No, los que lleven mi apellido, no. Aquellos que formen parte de mi séquito, de mi linaje, no. Y cuando digo mi séquito y mi linaje, por supuesto que esto también se extiende a otros. Ya hemos visto qué tal le va a Díaz Canel, a su esposita, a su hijastro. Ya sabemos verdad. Sin embargo, no voy a extenderme tanto en eso. Tenemos que seguir viendo algunas cuestiones relativas a la familia, la familia principal, la familia que se ha apoderado durante décadas de todo esto. Verdad? Y voy a seguir trayendo a la memoria algunas cosas que quizás algunos han olvidado convenientemente y demás y demás. No sé si ya algunos perdieron de perspectiva investigaciones que hicieron nuestros colegas, por ejemplo, de América TV. Mi amigo Mario Pentón en ese momento con América TV, en estos momentos no. Aquella investigación exclusiva, aquellos materiales exclusivos que le llegaron a ellos precisamente sobre la fortuna que exhibía impúdicamente. El cangrejo, no solamente el cangrejo, tenemos que volver también a Sandrito Castro porque todavía no hemos visto el Mercedes, verdad? Así que vamos a ver este material que hace una compilación de ambos, porque sé, repito, que algunos de ustedes no lo han visto. Sé que se están enterando algunos de estas imágenes aquí. Otras las han visto. Otros lo han visto todo y otros no han visto nada. Creo que vale la pena hacer este recuento para recordarles a los chicos de Confilo. Esto está ahí ante sus ojos. ¿Qué han hecho al respecto? Nada. ¿Es Alejandro Gil un corrupto? Sí, desde luego, muy probablemente. No confío en ninguno de ellos. Es el único corrupto. Hágame usted el favor. Decirme que el desdentado ex ministro de Economía era el único corrupto es insultar nuestras inteligencias, verdad? Y eso no lo van a lograr. Vamos a ver esta pequeña compilación. Miren para acá. Se dan cuenta cómo habla él, ¿no? Bendito nene, que parece que es porico. A no sé de dónde saca esa comedera de mierda que, repito, tengo que contenerme porque no quiero decir lo que me viene a la mente, nene. Pero bueno, él tiene amigos que tienen estos carritos muy ricamente para que él y sus jevitas pasen, ¿no? Y de fin de feo la tiene. Claro. Nosotros somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar estos jugueticos que tenemos en casa, ¿verdad? No, pero después yo mentí. Esto no era mío. Perdónenme, discúlpenme. Estoy muy afligido y muy avergonzado. Yo estoy diciendo aquí estos son los jugueticos que tenemos en casa. ¿Por qué hacen esto? Vamos a estar claros. No nos engañemos porque hay momentos en que usted necesita especular. Porque es el famoso chiste. Me imagino que algunos lo han oído, ¿no? Es representativo el chiste del tipo que se le aparece un buen día. Bueno, este chiste yo lo oí en mi infancia siendo un chamaquito cuando aquello Madonna era una diva. Ya hoy no lo es. Pero bueno, a ver, vamos a poner hoy. ¿Quién? ¿A quién quiere poner usted hoy? ¿Qué sé yo? Shakira. Vamos a poner a Shakira hoy. Scarlett Johansson. Vamos a dejarlo con Scarlett Johansson. Me parece. No, no, no. Bueno, si ya no voy a seguir buscando gente que no quiero meterme en lío. Susana, mi corazón. Un beso lindo para ti. Bien, vamos a darle a Shakira. El cubano se le aparece Shakira y le dice me quiero casar contigo. Tú eres el hombre de mi vida. Solamente hay una condición que te tienes que mudar mañana conmigo hacia mi isla particular. Yo tengo una isla privada. Vamos a estar tú y yo y nadie más. Y el cubano dice hombre, vamos que no hay más nada que hablar. Tiene un romance riquísimo con Shakira y cuando lleva. Pero no tenía nadie alrededor. No tenía internet. No podía hablar con nadie. Y un buen día ya después de cinco años o de tres años. Póngale usted. Le dice a Shakira, por favor, necesito. Yo tengo un fetiche. Yo tengo una fantasía. Vístete de hombre y ven caminando por la playa. Así yo voy a venir con un trago y tú vas a venir. Nos vamos a cruzar. Y Shakira le dice está bien. Ok, se recoge el pelo, se pone una borrita a Shakira y viene caminando. Y el tipo busca y se le acerca y le dice a Cere, adivina con quién estoy empatado. El tipo estaba necesitado de decírselo a alguien. El tipo decía yo estoy disfrutando esto, pero si no se lo digo a alguien es como si no lo estuviera disfrutando. Es exactamente esto. Yo necesito un buen día poder decirle a la gente. Mira lo que yo tengo. Porque es que si no, no me siento bien. Por eso me rento el yate, me cojo el Mercedes y me filmo. ¿Por qué? Porque forma parte de la idiosincrasia. ¿Verdad? Seguimos viendo al muchachito o nene que habla así porque los amigos le prestan el carrito. Esto fue cuando... El incendio en Matanza, él dice que él junto con otros empresarios, otros emprendedores, nene, fueron allá a apoyar al pueblo, pero él tiene que filmarse, él tiene que publicarlo muy ricamente. ¿Por qué? Porque él es un gozador de la vida, porque él tiene que sacarle rédito a esto. Él es una especie de Tecachi 69, pero tropical. Un grupo de emprendedores dándole apoyo al pueblo y fuerza de matanza y apostando en lo que podemos. Aquí nos vamos ahora entonces a El Cangrejo. Las imágenes que obtuvo Mario Pentón en aquella ocasión, o 41, las sacó Pentón, sea como fuera. ¿Verdad? En sus yates van a ver ahora mismo a una de las muchachitas, una de estas jevitas que ellos están, se cogen 5, 6, 10, las que les dé la gana. ¿Verdad? Porque para eso tienes billetes, para eso tienes el real power. No solamente tienes dinero, tienes dinero y tienes impunidad, que no es lo mismo. ¿Verdad? Ahora van a escuchar a una de ellas hacer un recorrido por el interior del yate y decir esto me parece un sueño, ¿no? Y la muchacha dice literalmente esto está de pinga. Van a verla. Aquí ustedes pueden ver, dicho sea de paso, lo que son unas vacaciones proletarias. Sí, todos los profesores de escuela que conozco, todos los empleados de centros laborables, qué sé yo, todas las oficinistas de Cuba pueden tener a sus hijos nadando con delfines en los delfinarios de Cuba o de otras partes del mundo, ¿verdad? E ir a comprar a Cancún. ¿Cuántos los lobos? Mira. ¿Cuál es de nosotros? Esto es una película. Peíscame que estoy soñando. Claro. Está de pinga esto. Peíscame que estoy soñando. Está de pinga esto, dice la chiquita. ¿Verdad? Con un hombre cualquiera. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no estoy poniendo esto para abrirle los ojos a nadie, porque yo no creo que quede nadie todavía en ese país que verdaderamente necesite que le abran los ojos. Si usted no tiene los ojos abiertos a estas alturas, usted merece dormir. Usted merece no tener electricidad más nunca en su vida y vivir como usted vive. Yo estoy poniendo esto para responderle a los pelagatos que se paran frente a las cámaras de televisión a creer que somos estúpidos, a creer que nunca hemos visto nada de esto. Podemos ver una clásica vida proletaria. Estamos de acuerdo en eso. Esto es proletariado puro. Esta es la dictadura del proletariado que soñaban Marx, Engels, que llevó a cabo Lenin, que implementó Fidel, ¿verdad? Y que la continuidad continúa impulsando en Cuba. Yo le quiero hacer una sencilla pregunta a Michel. ¿Quién paga esto? ¿Quién paga esto? ¿De dónde sale el dinero para esto? Vamos a investigar las finanzas del cangrejo, de Raúl Guillermo. Vamos a hacerlo. Ustedes no hablan de que la corrupción y de que el ministro y de que la revolución. Mira, formidable. ¿Y esto bonito? Aquí pueden ver ustedes una cena dominical cualquiera. Esto es lo que almuerzan cualquiera de ustedes que están viéndome desde Cuba ahora mismo, ¿verdad? Esto es lo que almuerza el presidente de tu CDR, la chivatona de la esquina. Esto es lo que almuerza usted que salió a decir viva Palestina, todos somos palestinas, viva Canel y yo con la revolución. Yo me erizo, ¿verdad? Exactamente esto. Aquí podemos ver, por supuesto, los festejos de este es uno de los hijos de Díaz Canel, ¿verdad? Hay el papá bailando muy ricamente. Exactamente la vida que se dan todos ustedes dentro de Cuba. Aquí no hay corrupción, aquí no hay desvío de recursos, aquí no hay malversación, aquí no hay nepotismo, aquí no hay ninguna de esas conductas por las cuales están llevando al cadalso, ¿no? Al destituido y defenestrado ministro de Economía de Cuba. La alternativa que hacer lo que estamos haciendo es en nombre de los ideales y de la patria que ellos quisieron que nos vemos obligados a ser severos. Los próximos líderes históricos, Fidel y Raúl, y la dirección del partido, han dado y continuarán dando muestras de un combate frontal, transparente y sin tolerancia contra las manifestaciones de falta de ética y de ejemplaridad de los cuadros, siempre en nombre del pueblo y por la unidad de nuestra patria. La revolución no merece ni traidores ni corruptos y es más grande que cualquiera de nosotros. Nadie tiene la autoridad para eludir esos preceptos éticos que son cimiento fundamental del pacto social del modelo socialista. Y hoy estamos convencidos de que los resultados de la investigación serán dados a conocer. Nosotros también, que duda nos cabe, sobre todo porque ¿cuándo han prometido ustedes una investigación de algo que no haya salido después a relucir? ¿Usted lo recuerda en algún momento? Yo no lo recuerdo, ¿verdad? No. Por ejemplo, nosotros sabemos quién fue el que llegó a bordo de la terrible y muy peligrosa moto acuática. Ustedes nos prometieron información adicional al respecto. Por supuesto que la obtuvimos, sabemos con pelos y señales de cómo estaba artillada la moto acuática en la que llegó Miki Terrori, ¿verdad? Todos sabemos a la perfección cómo fue la investigación del reclutamiento de Ucrania. Ya sabemos con pelos y señales qué ocurrió. Pero tuvimos informaciones actualizadas en tiempo real de lo que estaba pasando con los médicos cubanos secuestrados en Somalia. En fin, nosotros también tenemos absoluta certeza de que ustedes no nos van a dejar colgados esperando, ¿verdad? Porque no hay vergüenza en el hecho de llevar a la luz el crimen y la irresponsabilidad, sino en el vil acto del encubrimiento. O sea, viles ustedes son los primeros que para un día salir hablando, yo diciendo algo de popcorn, tuviste que buscarte un cucurucho roñoso de maní, que no era ni siquiera cucurucho, que era en un nailito ahí, porque ni eso podías tener. Y tienes que dar tremenda pata, sudando la gota gorda por toda la Habana, porque eres otro muerto de hambre más. Mientras todos estos que llevan ese apellido y ese linaje viven de esa forma y te haces el que no lo sabes, te haces el que eso no lo conoces, ¿verdad? ¿No lo conoces, Michelle? ¿De verdad que no? Mira, quizás deberías llamar a tu amigo Ernesto Cordoví, que en entrevista con este aquí, él y Naila, ambos funcionarios del partido, dijeron en este mismo programa que sabían y que les parecía inadmisible la corrupción, por ejemplo, del cangrejo. Mencionaron directamente a Raúl Guillermo. Ah, pero tú sacas con la jeta esa de Claria Barbuda a salir en televisión con la cuerpa mal encabada esa y me importa un carajo cuánto se ofenden algunos cuando yo le digo eso al escupitazo humano este. Sales ahí a hablar de corrupción, de malversación y lo que tienes ante tus ojos, lo que hemos tenido ante nuestros ojos por décadas, eso hacemos de cuenta que es el elefante blanco en la habitación. ¿De verdad? Volvemos a Toledo Sández y su artículo en Cuba Periodistas cuando dice La primera víctima de la corrupción es la confianza. Por algo Fidel, líder indiscutible de la Revolución Cubana, siempre hizo énfasis en la batalla contra esos vicios, contra esas formas degeneradas de existencia del dirigente, del funcionario, contra esa cultura de la simulación y el latrocinio de la que es tan difícil despojarse. Es muy difícil despojarse. Es tan difícil que el último de los videos que les quiero poner, la última selección que hice, repito lo que dije al inicio de este segmento. Esto no es un recuento exhaustivo. Aquí les he puesto algunos personajes a Tony, a su nieto también que se llama Tony, a Sandrito, a Raúl Guillermo, pero yo no podía dejar pasar la ocasión para recordar algo que yo formé parte incluso de esta explosión atómica que publicamos en el año 2019 en Cibercuba. Yo recuerdo perfectamente que un buen día el equipo de Cibercuba, los que dirigían la página, siguen siendo, me imagino, ellos mismos, tuvimos una reunión donde pusieron a consideración una investigación de la cual formé parte también con respecto a una casita, una pequeña villa llamada Casa Vida, propiedad de Vilmita. ¿Quién era Vilmita o quién es Vilmita? La hija de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, recién finado, ¿verdad? Le petó la patata, creo que es la expresión que dicen los españoles para el infarto. Y de Débora. Ya verá usted de qué estamos hablando en caso de que usted no haya visto aquella investigación. Yo solo voy a comenzar por ponerles esto. Este fue el artículo que yo escribí en ese entonces. Mire ahí mi nombre. La Casa Vida de La Habana que tiene los cimientos de la muerte. Vilma se llama la nieta menor de Raúl Castro y alquila una mansión en La Habana llamada Casa Vida Luxury Holidays por la módica suma de 650 dólares la noche en 2019. No quiero imaginarme lo que vale hoy. Oye, cuando yo escuché esa cifra, a mí me vino inmediatamente a la cabeza Las Vegas. Yo que he ido tanto, que me gusta tanto, que me he quedado. Creo que no me falta ninguno de los más conocidos. Siempre he buscado la ocasión en la que los precios estén más bajos, pero me he quedado en el Velayo, me he quedado en el Cosmopolitan, me he quedado. O sea, yo conozco algunos de los mejores hoteles de Las Vegas. Esa cifra, cuando yo vi eso, yo tuve que verificar, no que me lo contara alguien. Yo entré a Airbnb. Ahora les vamos a poner algunas de esas evidencias y a mí me parecía una alucinación. Todo aquello. Recuerdo que cuando escribí este artículo, comenzaba mi artículo diciendo. ¿Cuánto puede hacer usted hoy, ahora mismo, con 650 dólares listos en su bolsillo para gastar de un golpe? Veamos. ¿Puede hospedarse tres noches? Busqué la equivalencia a ver en esas fechas más o menos cuánto costaba y estaban cerca de 200 dólares la noche una habitación en el Velayo, uno de los hoteles más lujosos de Las Vegas y del mundo. Ok, veamos. Puede hospedarse tres noches en el majestuoso Hotel Velayo de Las Vegas. Puede pagarse una semana entera en la paradisíaca isla de Antigua, incluido vuelo ida y vuelta desde Miami. Puede montarse ahora mismo en primera clase de un avión rumbo a Madrid, en el sur de Florida y regresar el lunes entrante. O puede pasar una proletaria noche en la casa de la nieta de Raúl Castro en Miramar, La Habana. Así de apetitoso el catálogo de ofertas. Recuerdo además que hicimos esta compilación que les pido permiso a los colegas de Cibercuba para recordarla, porque me parece extremadamente útil a la hora de precisamente cerrar, creo que con broche de oro, la vida proletaria que se dan todos estos hijos, nietos, parientes, allegados, maridos, de esposas, de fulanitos, primitos, ¿verdad? La claque que se ha apoderado de ese país, que lo ha empobrecido hasta los niveles que vemos hoy y que te sigue pidiendo sacrificio, como bien dice Michelle Torres Corona en esta emisión de Confilo. Vamos a ver de qué estamos hablando. Miren para acá. Estas son las imágenes reales que tomamos de Airbnb. Antes de que esto explotara, dicho sea de paso, para adelantarles un spoiler, inmediatamente después que explotamos esto en Cibercuba, retiraron la casa de Airbnb, cerraron ese perfil, cerraron la página de Facebook donde la promocionaban. ¿Ok? Vamos a seguir viendo. Son imágenes reales, no genéricas. Miren. 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 Miren el tamaño de esos baños, el tamaño de esas habitaciones, esos balcones con vista a Miramar. Una belleza, ¿verdad? Cinco baños y medio. Me imagino que al igual que las casas de todos ustedes, ¿verdad? Y las casas de todos ustedes con la misma cantidad de átomo. Sí, sí. Todos los tanques ahí tienen átomo para que usted pueda descargar y bañarse a la hora que usted quiera. Mira los bañitos. Hola, soy Vilma. Se promocionaba ella, ni siquiera se cambiaba el nombre ni nada, ¿eh? La plataforma Airbnb, su dueña la promociona como Casa Vida. Ajá. Explicaba algunos de los pequeños detalles que la hacen especial. Por ejemplo, disfruten ustedes. Uno de los pocos lugares en toda la zona que cuenta con servicio de jacuzzi. Porque como todos sabemos, para el proletariado, el jacuzzi es algo que no le gusta. Si usted no tiene un jacuzzi en su casa ahora mismo en Guanabacoa, en Pinar del Río, en Bayamo, en Holguín, es porque a usted no le gusta. Eso no es cosa de proletario, ¿verdad? No porque usted no se lo pueda pagar. miren las imágenes con las que ellos promocionaban la casita de 650 dólares por noche. Repito, 2019. Me gustaría ver hoy en cuánto, pero bueno, la desaparecieron. Nosotros contactamos con Airbnb. En fin, armamos un escándalo big time. Miren para allá. Te decían hasta el tipo de algodón con el que estaban confeccionadas las toallas que ellos utilizaban. Señores, pura alcurnia, esto es otro nivel. Esto no es no solamente para el proletariado, esto no es ni siquiera para el turista cualquiera. Ese es el nivel de la familia Castro. Ahí teníamos la dirección exacta, por supuesto, calle 20 y la séptima avenida. Miramar. Ah, eso lo recordamos muy cuidadosamente porque te decían que tenían una colección tan elevada, una colección tan meticulosa de jarrones con porcelana de diversas partes del mundo y de pinturas y de obras de arte que mire cuánto podía costar lo que usted tenía que pagar en caso de que dañara lo más mínimo de esta joya arquitectónica. Cargo de hasta 562 dólares. hija de, como les dije, Luis Alberto Rodríguez López Callejas y de Débora una de las hijitas de Raúl y de Bill McQueen. Ahora, era la única propiedad que tenía esta muchacha o que tenía su papá. Faltaba más. Algunas personas que se habían quedado, que se habían hospedado en esta mansión en Miramar comentaban que le agradecían enormemente la recomendación de ella en otras partes de Cuba y en otras partes del mundo porque también la misma familia propietaria de esa casa tenía otras propiedades donde otros viajeros habían recalado y habían tenido exactamente la misma formidable experiencia. Vedado, Trinidad, eso en Cuba. Además, en Airbnb, por cierto, se hablaba ella misma, Vilma, tú seguías, tú sabes que lo puedes ver, ¿no? Los lugares donde tú te has quedado, o sea, incluso tú eres propietario y también donde te has quedado. Había un catálogo bastante amplio de fotos muy parecidas y de referencias a lugares a los que ya hemos mostrado de Sandrito, del otro Tony y demás y demás, ¿verdad? pero tranquilos que lo que ellos han construido estos castros que se adueñaron de nuestro país han construido un país con toda una república, con todos y para el bien de todos. Esto es lo que disfrutan todos ustedes, ¿verdad? Vamos a terminar precisamente de escuchar, vamos a ver ahora con qué se nos baja precisamente Michelle Torres Corona ya en las postrimerías de su formidable programa. social del modelo socialista y hoy estamos convencidos de que los resultados de la investigación serán dados a conocer porque no hay vergüenza en el hecho de llevar a la luz el crimen y la irresponsabilidad, sino en el vil acto del encubrimiento. Volvemos a Toledo Sande y su artículo en Cuba Periodistas cuando dice la primera víctima de la corrupción es la confianza. Por algo Fidel, líder indiscutible de la revolución cubana, siempre hizo énfasis en la batalla contra esos vicios, contra esas formas degeneradas de existencia del dirigente, del funcionario. Contra esa cultura formas degeneradas dice este muerto de hambre que también tiene que tener el estómago vacío. A este le lanzan un huesito, no se crean que esta gente vive como no crean que ese estilo de vida es para cualquiera. No, 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 no. Tú no perteneces a nosotros, pelagato. Tú eres el nuevo comemierda que tenemos al que estamos utilizando, al que le lanzamos un par de monedas, le lanzamos dos o tres semillas para que se alimente un poquito, para que pueda seguir haciendo este trabajo. Pero tú también te vas a comer el cable, tú no vas a viajar en yates, tú no vas a tener estas propiedades y aún así tú nos vas a defender. ...de la simulación y el latrocinio de la que es tan difícil despojarse. Claro. El general de ejército, Raúl Castro, también lo tenía y lo tiene claro, como Fidel y el Che. La corrupción es equivalente a la contrarrevolución y es corrupto todo aquel que roba, todo aquel que se vale de su cargo para obtener prebendas, todo aquel que no vive como el pueblo, más aún en días como estos en los que la escasez y los apagones minan el bienestar de tantos. Sabemos como Martí que la miseria pasa, pero la deshonra no y no hay peor deshonra que acumular privilegios mientras se pide sacrificio, mientras se exige disciplina. Nadie puede estar por encima de la ley. Nos damos cuenta, todo esto que estamos viendo forma parte de la más pura y dura legalidad a la cual acceden todos los cubanos. Te digo algo, Michelle, por un octavo de las riquezas y de la opulencia que yo acabo de mostrar ahora mismo en los nietecitos, hijitos, parentitos, hijastros, primos, cuñados de esa familia. Por un octavo de eso, cualquiera en Cuba termina preso y todo eso termina decomisado porque lo hemos visto. ¿Verdad? Pero esto no se investiga. Pero esto tú no tienes cojones, no te atreves ni en tus peores pesadillas a exhibirlo en televisión. Ah, no, pero nadie puede estar por encima de la legalidad. Correcto. Pero incluso más allá de lo legal pesan los más de 60 años de lucha y resistencia de Cuba. Los que no puedan con ese peso o con esa exigencia, los que no tengan la capacidad de lidiar con esa responsabilidad histórica, deben renunciar. Y los que intenten engañar al pueblo, los que lucran con el erario público, para eso es la justicia, severa y rauda. Los corruptos ponen en peligro a la revolución, pero nosotros la vamos a salvar. Los corruptos ponen en peligro la revolución, pero nosotros la vamos a salvar. Y te lo dice así con ese careto, y termina diciendo eso así en tu propia cara. Yo les voy a decir una cosa y ya voy a terminar por hoy. Tenía incluso otros temas de la actualidad cubana, pero realmente creo que ha sido lo suficientemente representativo este segmento como para dejar comida también informativa para mañana. Hay dos cosas que yo quiero decirles a modo de resumen de todo esto. Lo primero, y esto se lo digo a Confilo, a Cuba Debate, al nauseabundo guerrero cubano, a todos. O sea, aquí están incluidos todos. Ustedes quieren demostrarnos que esto es mentira. Muéstrennos cómo viven ellos en realidad. Tú quieres decir es mentira. Mira, cogiste Photoshop y me pusiste a Raúl Guillermo en ese yate, por ejemplo. Bueno, muéstrame, por ejemplo, llévame a la casa. Tomen un teléfono, vayan a la casa de Raúl Guillermo, vayan a la casa de los principales dirigentes de ese país, de los guardaespaldas como él, del séquito del poder. Muéstrennos las condiciones en las que viven los mismos que llevan 65 años pidiendo sacrificio. Eso se resuelve. Usted quiere eliminar rumores, usted debe abrir sus puertas de par en par. Yo no tengo nada que ocultar. Tú me estás acusando a mí de algo que es mentira y si a mí me interesa, porque si a mí tú no me interesas para un carajo, según es el caso, es evidente que no les importa. No, pero si a mí me interesa lavar mi nombre, limpiar mi imagen ante el pueblo cubano, en este caso, sobre todo porque son muchos funcionarios públicos y muchos sencillamente los descendientes, los que se empapan de esas mieles, muéstrennos cómo viven, porque en 65 años cada vez que tenemos pruebas de cómo viven es de esa forma. Desde el oficialismo ustedes nunca nos han mostrado nada. Entonces se tienen que meter la lengüita donde no les dé el sol. ¿Verdad? ¿Usted quiere contrarrestar esto? Perfecto. Muéstrame, muéstrame de verdad dónde vive cada uno. Pero no me armes una escenografía que tampoco somos tan tontos que me busquen a un bajarec y me digan, mira, esta es la casa verdadera de Sandro Castro. No porque hemos tenido demasiadas imágenes de él. Por ejemplo, cómo vive, no muéstramelo a la pata por toda la calle hoy, mañana y la semana que viene. Muéstrennos la vida que tienen todos y nos van a dejar muy mal parados. Eso es lo primero, pero lo segundo y es con lo que voy a concluir. Ustedes saben lo peor de todo esto. Ustedes saben lo más degradante de todo. Yo creo que ya el límite ya de ahí hacia abajo es magma, no, ya no hay subsuelo, manto freático, ya usted llegó ya al núcleo de la tierra. Vaya, que hay muchas personas que te siguen diciendo que eso es mentira, que hay muchos de los más muertos de hambre de todos los que pasan un hambre del carajo que te dicen que eso es mentira, que eso es un invento del enemigo, que te dice que eso es un invento del gusano este, del contrarrevolucionario el otro y tú le dices ¿y en qué te vas a decir que es mentira? Hombre, en que lo dice el periódico Granma, en que te lo dice Cuba Debate, en que te lo dice la mesa redonda, te dice allá, o sea, a ver si entiendo, los mismos que dirigen eso te dicen que eso es mentira y tú les crees a ellos y por qué no te llegas a las casas de ellos, ¿dónde viven ellos? Todos ustedes que tienen de vecino a un dirigente en Cuba, no de estos niveles, no estamos hablando de la familia real, por el amor de Dios, estamos hablando sencillamente de los primeros secretarios del partido, como siempre le digo, de los gobernadores, todos ustedes saben, perfectamente, todos ustedes conocen que son las únicas casas que tienen electricidad en el barrio, que a las únicas casas que no se les va la corriente milagrosamente es a la de los que mandan, eso ustedes lo saben, pero hay veces que usted no conoce, casi nunca, óyeme, esa mansión de quién es, ni pregunte, sigue para adelante, ¿por qué esa casa vida que les acabamos de poner, propiedad de Vilmita, eso está ante las narices de todos, pero probablemente usted crea que es un museo, aunque no es difícil, porque eso suele tener el simbolito verdad de arrendador privado o lo que sea y usted ve y salir extranjeros de ahí y usted no se pregunta de verdad a quién pertenece y sobre todo cómo pudiste tener eso, porque en el capitalismo donde el mercado es el que manda y donde los negocios son los que mandan, es muy fácil entender la ruta del dinero, pero en Cuba socialista, eso de verdad que no te llama la atención, ¿saben por qué no les llama la atención? porque han aprendido a vivir como carneros, porque muchos han aprendido sencillamente a disfrutar la mentira, quién soy yo para querer despertarlos, yo no hablo para ellos, si despiertan voluntariamente, qué maravilla, pero yo no creo a estas alturas en el autoengaño, yo no creo, yo creo en la mala intención, yo creo que hay personas que están podridas por dentro, se intoxicaron tanto con esa semilla del mal de la que se habla en el documental que les estoy recomendando desde el principio, que sencillamente esos son los lentes mediante los cuales ven la vida, porque es imposible que yo le esté dando la dirección exacta de dónde está una mansión como esa que cuesta o costaba en el 2019 650 dólares la noche y usted no haga la tarea de por lo menos aparecerse y decir déjame ver si esto de verdad está aquí y llegar y decir óyeme, vaya, yo soy el delegado de la circuncripción no sé cuál, yo me estoy muriendo de hambre, yo he trabajado toda mi vida, yo quiero saber de quién es esto, esto es del estado, qué es esto, una casa de oficina, no, esto es propiedad de quién, verdad, y seguir la ruta del dinero, si usted no lo quiere hacer sencillamente usted merece morirse en la miseria, punto final, confilo, ahí tienen malaria, espero que en el próximo programa de este jueves también salgan a responder esto, verdad, no, porque es que solamente Alejandro Gil, mira, da un poquito de pereza, no, no es el único, tenemos demasiada, de hecho en el 2015 dónde estaba Alejandro Gil, yo no tengo ni idea dónde estaba en el 2015, pero yo sí tengo idea de dónde estaba Tony Castro, por ejemplo, y se lo acabo de recordar a muchos de los que me están viendo a continuación, verdad, y se lo acabo de recordar y se lo acabo de recordar